En 1988, en Colombia, los alcaldes eran designados por el gobernador de cada departamento. Desde hace 32 años, en nuestro país, los ciudadanos elegimos a quienes gobiernan en cada uno de los 1.103 municipios. Desde el 2004, los alcaldes se eligen para un periodo de cuatro años. Su principal responsabilidad es cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los acuerdos municipales y cumplir con las funciones que le fije y delegue el Consejo y las juntas administradoras. Históricamente no ha logrado concretarse esa gran importancia de la figura del alcalde en los municipios porque Colombia ha mantenido una idea de centralización política, es decir, un territorio único gobernado por una centralidad ejecutiva, el presidente de la República y un Congreso que hace las leyes que se le imponen a los municipios. Entonces, la autonomía municipal es muy escasa, aunque la Constitución del 91 quiso, deseó, que la autonomía municipal fuera mayor. El legislador colombiano, es decir, el Congreso, no ha estado al alcance de esta aspiración, es decir, a que los municipios adquieran mayor autonomía de gestión, autogobierno de manejo de presupuesto y manejo de recursos públicos. La ciudadanía es responsable de elegir alcalde a la persona más idónea, honesta y eficaz, pues actualmente el único requisito exigido para ser alcalde es ser ciudadano en ejercicio y haber residido o desempeñado alguna actividad profesional, industrial, comercial o laboral en el municipio, por lo menos durante los dos últimos años. El alcalde tiene un alto grado de responsabilidad, pues maneja recursos económicos públicos y ejecuta acciones gubernamentales que determinan el futuro y la calidad de vida de la ciudadanía. Además, es el representante de la comunidad, pues fue ella quien le entregó la autoridad para que la represente y ejerza su cargo correctamente. Lo ideal es que la comunidad participe activamente en la administración de la ciudad. Necesitamos ciudadanos que seamos personas que cuando salgamos del trabajo no nos vamos ni a beber a un bar, ni a vegetar viendo televisión, sino que nos encontremos en los espacios públicos para hacer interlocución como ciudadanos y proyectos de vida pública, como reclamar, por ejemplo, a la administración y participar activamente en algo que es tan importante como un plan de ordenamiento territorial. ¿Qué importante es que los ciudadanos vamos a la alcaldía y le digamos al alcalde, mire, usted va a presentar un proyecto de plan de ordenamiento territorial, los ciudadanos queremos que el municipio adquiera tal lote para que hagamos allí unas canchas de fútbol, un parque infantil para que los niños se recreen, una sala de internet, una sala de televisión, una sala de proyección de cine. Todo esto lo podemos hacer los ciudadanos. En su calidad de autoridad pública, el alcalde deberá asegurar en especial la convivencia pacífica y la protección a los habitantes en su vida, honra y bienes. Es atribución exclusiva del alcalde la de conservar el orden público en su localidad. Por ello, tiene la potestad de impartir órdenes a la Policía Nacional a través del comandante correspondiente. En relación con la administración municipal, es responsabilidad del alcalde ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo con el Plan de Desarrollo Económico, Social y con el Presupuesto. Por iniciativa del alcalde, es el consejo el que define la estructura administrativa del municipio, la cual puede ir adaptándose a los requerimientos del desarrollo local. ¡Gracias!